Con los ojos en sangre, de llorar mi pobreza, vengo a darte mi adiós porque han dicho que yo, poco entre la belleza, me había prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor, vale más que el dinero, como sangre el rosal sin la flor, así sangra mi herida, para arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida, que testigo terrible, me has prohibido quererte, no te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte. Me has prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor, vale más que el dinero, como sangre el rosal sin la flor, así sangra mi herida, arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida, que testigo terrible, me has prohibido quererte, más te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte, más te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte, más te juro ante Dios,